Este corrido que se llama el rey del cannabis, el correo de mi compa Pickles con posiciones de un servidor y jálense a pruebas Ahí la compas Armando Eso Como levanto yo el señor desde que estaba chavalón Con cuatro luces empezó la baba con slow liviano A apenas diecinueve ya pensaba en que tenía que superarse Ya lleva tiempo en el negocio, dice el hombre, a mi nadie va a contarme Sé navegarme, sé trabajar Con el proceso de clonar de una matita saca más Buena tierra pa' sembrar, pura top shelf pa' desacar Los sistemas de riego, luces y temperatura controlada En el cuartito una creación de unas colgadas, otra lista empaquetada Van pa' las tiendas de mi ciudad Son tres veces para crecer, cuatro días pa' que seque bien Son dos bodegas de almacén y un buen estilo pa' crecer No andamos a penitas pa' que entiendan, ya pasaron esos tiempos Uy, ayudo al que necesite generado, bastante suerte al de empleo Soy de respeto y sé respetar Las chiquieritas a cortar la rama van a deshojar Porque me hagan ni llamar que se acabó Y que ocupa una motita todo el año Cultivando, va surtiendo a los pacientes Y salir al rey del cannabis con la rama en nombre de apellido Félix Va con su gente y lo han de escoltar Y arriba Juliacán, Sinaloa, viejo Y pa' todos los marihuanos, ¿sabes? Así lo más quedó